Música Buscando vivo a mi frente amada Estoy tranquilo, no sé qué hacer Música Ayer la vieron en la quebrada Me fui solito y no la encontré Música Ya se fue mi compañera Solo me dejó el retrato Lo guardo en mi cabecera Para pasarme un rato Música Ya se fue mi idolatría Se fue y me dejó llorando Para mí la noche es día Ya no vamos, ya no duermo Música 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 Donde está mi dulce encanto Donde estás que no te veo Ven pronto a calmar mi llanto De en este sol y de sol Música 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 Música